De nueva cuenta, los nubarrones de crisis se hacen presentes en el clima económico de México y Estados Unidos, al igual que el resto del mundo. Sin embargo, a decir de los especialistas, todavía no se puede afirmar que vivamos una recesión o depresión financiera. En este momento no podríamos hablar de una recesión. Sin duda, los problemas que se están viviendo con los países europeos, con el manejo de su deuda, las excepciones que se están teniendo en todo el mundo, pues sí ha venido a afectar el crecimiento económico. En particular en México nos afecta mucho más el tema de lo lento que se está recuperando la economía americana, más que los problemas europeos, por la liga que tenemos con Estados Unidos, y eso ha venido a frenar el crecimiento. Pero no debemos de confundir. Una cosa muy distinta es un crecimiento más lento, que es lo que estamos experimentando en este momento, y hablar de recesión en este momento me parece que no es correcto. No estamos en una etapa de recesión, estamos creciendo un poco más lento de lo que se había esperado. Sin embargo, recesión, estamos hablando de un decrecimiento, lo cual no lo estamos experimentando en este momento. Aunque, algunos han sido presa de la desesperación y el desaliento. De plano comiendo menos no se puede, pues ya ni comprarse un dulce en la calle, ¿verdad? Trabajo doble, ¿sí? ¿Todo el santo día? Todo el día, de siete a siete. ¿Y con el mismo salario la alcanza más o menos? Ah, sí, con los dos salarios es como me alcanza más o menos. ¿Y ahora son? Con el mismo salario no alcanza. ¿Y hacer con, ya, porque es una dieta? ¿O qué puedes hacer, no? Tú dime qué puedes hacer. Y es que las recurrentes noticias de pérdidas y bajas expectativas de crecimiento provocan pánico entre los inversionistas. Que sin vivir afectaciones aún, de un momento a otro deciden recortar plazas laborales y hasta retirar inversiones. Desconfianza que contagia masivamente a consumidores y empleadores. Por lo que tome nota de las principales recomendaciones para protegerse por aquello de las dudas. No debemos de gastar más de lo que estamos ingresando. Debemos de tomar el financiamiento adecuado para el destino que vamos a tomar, para lo que lo vamos a utilizar. No usemos nuestra tarjeta de crédito como medio de financiamiento para comprar bienes de corto plazo, comida, etc. Tratemos de ser responsables en el uso del financiamiento, tratar de ahorrar, en fin, prudencia, pero no solo ahora en tiempo de crisis, sino siempre. Semejantes sugerencias que el común de los mortales formulan a los suyos. Que tengan una buena administración de los recursos que tengan y que le echen ganas y que trabajen, que administren bien su dinero y que gasten en lo esencial nada más. Que se una la familia y se hace un conjunto y es todo eso, todo se hace con eso. Y siguiendo la sabiduría popular, recuerde que el que guarda siempre tiene. De todo lo que yo gano, ahorrar el 30% de lo que ganas. ¿Siempre? Siempre. ¿En dónde lo inviertes? ¿En dónde lo ahorras? En el caso, como en mi caso es poco, en una cuenta de ahorro. Lo que hago es no sacar todo el dinero de la quincena, ahorrar, no sé, una cierta cantidad y ya ese dejarlo como cajón, pues, de que, ah, ya tengo aquí para lo que se vaya ofreciendo. Sin perder la esperanza, otros mantienen la lucha a pesar de todo, por lo que conviene tomar nota de ello. Seguir chambando y chambando, si tenemos un trabajo y por ahí no sale uno extra, pues, hay que agarrarlo para seguir teniendo más poquito, por lo menos, más lanita. Tener optimismo y seguir adelante, trabajar. Bien dicen que las crisis también ofrecen oportunidades, por lo que bien convendría revisar nuestros ingresos y gastos, haciéndole un poco de espacio al ahorro, así como cuidar también nuestro empleo o negocio, dándole buena cara al mal tiempo y sobre todo aprovecharlo. Gracias por seguir con nosotros y por participar a través de nuestro correo electrónico, el Twitter o el Facebook que se encuentran precisamente en su pantalla. Regularmente, las crisis económicas tienen su origen por los excesos de algunos de los involucrados, especialmente si estos son gobernantes que quieren congraciarse con el electorado a través de obras. El problema radica que acuden siempre a créditos onerosos que terminan por sacrificar el alcance de los impuestos, provocando serios quebrantos a sus ciudadanos. En el caso de Grecia y Estados Unidos, que ahora enfrentan serias dificultades para apagar sus compromisos, evidentemente con ellos se llevan de corbata las economías de otras latitudes del mundo, puesto que con la globalización todos estamos interconectados, tanto en beneficios como en obligaciones. Sin embargo, existen alternativas para afrontar estas dificultades. Es por ello que nos acompaña en el estudio una de las analistas económicas más reconocidas del país, que habla de la economía con peras y manzanas. Ella es la doctora Nora Ampudia Márquez, académica e investigadora de la Universidad Panamericana. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, gracias por la invitación. Un placer. ¿Qué está pasando, doctora Nora Ampudia? Porque caen las bolsas, las monedas se van al cielo, hay desempleo, hay desconfianza, hay crisis, hay un caos complicado y todo el mundo se pregunta, ¿la habremos de librar o ya estamos, digamos, viendo la punta de la iceberg? ¿Qué está pasando, doctora? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que esta crisis no es de México, que la economía mexicana no es la que está mal y sin embargo vemos que el peso se devalúa. Pero esto es resultado de un contagio. ¿Qué sucede? En México entraron en el último trimestre del año pasado y los primeros cinco meses de este año enormes cantidades de dinero porque las tasas de interés que ofrece el gobierno en México son mucho más altas que las que pueden encontrar en Europa o en Estados Unidos. Eso hizo que el peso se apreciara, pero que el peso comprara más dólares o que el dólar se abaratara, en pocas palabras. Muchos empresarios se equivocaron y empezaron a endeudarse en dólares porque evidentemente veían que la tasa de interés en Estados Unidos era más barata que aquí y además pensaban que el peso se seguiría apreciando. Ahora, la pregunta es ¿por qué se deprecia el peso? El peso se deprecia porque Portugal tiene un problema de solvencia, no es un problema de liquidez, no es un problema en el que diga es momentáneo, al rato pago, en lo que me lleguen los ingresos, no pasa nada. No, el problema es que no tiene la solvencia para liquidar su deuda soberana, la deuda del gobierno. Y los bancos que tienen el mayor volumen de esta deuda en sus cuentas son los bancos alemanes y los bancos franceses. De forma que la Unión Monetaria Europea se ha tardado en darle solución a este problema porque consideran lo que tú decías, que el gobierno de Grecia no ha sido muy responsable con el manejo de sus finanzas. Y que meterle más dinero a Grecia sería perderlo, ¿no? Entonces, al retardar esta decisión de prestarle más a Grecia, pues obviamente que los bancos franceses y alemanes empiezan a sufrir porque tienen problemas de liquidez, ¿no? Ya hoy le bajaron la calificación a un banco, ¿no? Ya le han bajado la calificación a bancos italianos. La cuestión es que los inversionistas internacionales, las grandes fortunas, se sienten inseguros y se refugian en dólares o en oro. Y la gente se pregunta, ¿por qué se refugian en dólares? ¿Qué acaso la crisis no inició en Estados Unidos? ¿Qué no acaso Estados Unidos es el país que más deuda tiene? ¿Qué no acaso Estados Unidos es el país que tiene los déficits comerciales más grandes? Y efectivamente así es. Pero entonces, ¿por qué se refugian en dólares? Porque el dólar sigue siendo la reserva mundial. Porque el 64% de las reservas de los bancos centrales están en dólares. Porque la mayoría de los préstamos interbancarios internacionales son en dólares. Porque el 24% del Producto Interno Bruto Mundial lo genera la economía norteamericana. Entonces, los inversionistas saben que el dólar es una moneda tan importante que los principales organismos financieros internacionales no la van a dejar caer. Y por lo tanto es un refugio seguro. Salen de pesos y se van a dólares. Y en manera de librarla, evidentemente en este escenario, ¿habremos de ver la posibilidad de que se libre esta crisis? ¿O se habrá de regar de manera más contundente? Bien. Es difícil que se libre la crisis. Llegamos ya a la cresta. Por ejemplo, el segundo trimestre de este año, la Unión Monetaria Europea creció 0.2%. O sea, está al límite del cero. Francia creció 0%. Y Alemania creció 0.1%. Eso indica que estaban a punto de entrar en recesión. Y lo mismo está ocurriendo con la economía norteamericana. Vamos a hacer un pequeño corte, doctora Nona Pude, si nos lo permite. Evidentemente vamos a escuchar, por supuesto, la opinión de nuestros propios auditorios. Y evidentemente regresamos muy pronto con este tema bastante interesante. Pues que trabajen mucho y a los papás que se pongan las pilas a trabajar como debe de ser. Pues no queda de otra. Hay que ver cómo sale, pero sí creo que, bueno, a mí me ha funcionado mucho eso. Ahorrar un porcentaje de tu sueldo y creo que cuando hay cosas que salen de repente, te ayuda. Porque presidentes van, presidentes vienen y lo mismo. No se cumplen las promesas. No se cumple nada, no.